Hola que tal están Androevolutions, bienvenidos a una nueva evolución de tu canal. En este video vengo a mostrarte una Custom ROM excelente para tu dispositivo Samsung Galaxy Ace. El nombre de esta Custom ROM es Touch Swiss Resurrection V9.5. Esta versión es la más actual y la verdad es que es bastante buena. A diferencia de las anteriores, pues hay muchas mejoras, mínimas por así decirlo, pero que ayudan muchísimo a la estabilidad de esta Custom ROM. Bueno, para ello necesitamos estar en la ROM Stock de su operador y para esto, bueno, pues lo pueden hacer con el tutorial que les dejaré aquí abajo en la descripción y por aquí en una anotación en la pantalla. Bueno, pues ya que estén aquí, tendrán que pasar también todos los archivos necesarios, que son tres. Sería el ClockworkMod, el AceGingerRoot para rootear su dispositivo y también, obviamente, la Custom ROM, el archivo .zip. Una vez que tengan esto en la raíz de su SD, tendrán que ingresar al dispositivo en modo ClockworkMod. Bueno, en modo Recovery Stock, primeramente. Que sería mediante la combinación de teclas, volumen más, home y power. Los ponemos al mismo tiempo para que de esta manera inicie en nuestro Recovery Stock. Aquí nos aparecen las letras, soltamos todo. Y bueno, pues precisamente tendría que entrar en el Recovery. Aquí lo tenemos. Y pues, primeramente que nada, tendríamos que ir a Apple Update From SD Card. Y aquí tendríamos que buscar el archivo de AceGingerRoot. Lo seleccionamos con Home y de esta manera rootearía nuestro dispositivo. Ahora bien, tendríamos que dar en Apple Update From SD Card y dirigirnos al ClockworkMod. Todos estos archivos los tendrán en un link de aquí abajo en la descripción, donde los reenlazará o los enlazará a mi blog oficial. De esta manera, solamente tendrían que, mediante el ClockworkMod Recovery, hacer los siguientes pasos. Como primero, tendríamos que dar en donde dice Wipe Date Reset. Le vamos a dar con Home. Y tendríamos que darle donde dice Yes, Delayed All User Date. Seleccionamos y esto puede tardar un poco, dependiendo cuánta información tengamos almacenada en nuestro dispositivo. Y una vez que finalice, tendríamos que ir a Wipe Cache. Wipe Cache Partition. Damos Yes, Wipe Cache con Home. Y de esta manera, tendríamos que ir a la última opción llamada Advanced. Aquí, tendríamos que seleccionar la opción de Wipe Dalby Cache. Y le daríamos Yes, Wipe Dalby Cache. De esta manera, terminamos. Tendríamos que dar Retroceso y dirigirnos a Install Zip From SD. Aquí seleccionamos la primera opción llamada Choose Zip From SD Card. Y aquí vamos a buscar la Custom ROM entre todos estos archivos. Solamente es cuestión de que la encontremos para poder seleccionarla. Entonces, ya que la tenemos aquí, la seleccionamos con Home. Y tendríamos que dar Yes, Install Tash Swiss V9.5. De esta manera, comenzaría la instalación. Así que solamente es cuestión de esperar un breve momento. De esta manera, nos enlaza al Aroma Installer. Aquí solamente tendríamos que instalarlo de una manera, pues, mucho más gráfica y sencilla. Vamos a dar en Next. Aquí nos muestra, por ejemplo, qué es lo que han agregado en esta versión. Si quieren leerlo, pues, aquí podrán ustedes investigar más a fondo. Le vamos a dar Next. Y aquí también tendríamos que dar Next. Next de nuevo. Pero tendríamos que aceptar los términos. Bueno, he dado Retroceso sin querer. Aceptamos los términos con esta palomita. Le damos Next. Y volvemos a dar Next. De esta manera, comenzaría la instalación. Es cuestión de esperar a que llegue al 100%. Por lo tanto, de momento regresamos. Una vez que termina, pues, tendríamos que dar Next. Y aquí tendríamos que dar Finish. De esta manera, pues, nos mandaría otra vez al Clockwork Motor Recovery. Daríamos Retroceso. Y en esta opción, la primera llamada Reboot System Now, tendríamos que seleccionar con la tecla de Home. De esta manera, haría el primer inicio de nuestra Custom ROM. Por lo tanto, puede tardar un poco. No se espanten, ya que en el signo de, en esta opción de Samsung, puede que tarde un poco. Pero si hacen bien los pasos como lo han hecho, como lo hemos hecho en este video, pues, no deben de tener ningún problema. Así que, de momento, regresamos. Aquí podremos ver la Boot Animation. Y esto nos informa que se ha instalado de manera correcta y que no ha quedado en un semi-brick. Por lo tanto, es cuestión de esperar un poco más. Aquí ha vibrado mi dispositivo y las teclas LED ya han encendido. Esto quiere decir que ya falta muy poco para que esto inicie. Aquí podremos ver que ya nos aparece la primera configuración de nuestro dispositivo. La cual yo omitiré. Si ustedes quieren configurar el idioma, lo pueden seleccionar aquí. Pero como esto es un análisis, bueno, va a ser bastante rápido. Entonces, vamos a tocar. Y pues, de momento, regresamos. Aquí, pues, ya sigue cargando lo que son los datos de la tarjeta SD. Pero en sí, la Custom ROM ya está funcionando de manera correcta. Por aquí arriba podremos ver que ya tenemos el icono de la batería, el de la señal. Vamos a bajar para que vean la barra de notificaciones. Es igual a la de un Samsung Galaxy S3. Además de que ya nos ha tomado nuestra señal de operadora. Vamos a subir esto. Y vamos a ver, por ejemplo, aquí las transiciones. Bueno, en este caso son las mismas que ya maneja la Touch Switch Resurrection. En versiones anteriores. Que la verdad es que están muy bien. Están prácticamente idénticas a lo que sería un S3. Y bueno, pues, prácticamente esto sería todo. Vamos a entrar aquí al cajón de aplicaciones. Incluye muy pocas aplicaciones de fábrica o apenas instalar esta Custom ROM. Tiene la opción de Widgets. Otra cosa es que quiero mostrarles que tenemos, por ejemplo, la barra de notificaciones invisible, por así decirlo. O transparente. Lo cual le da un estilo bastante bonito a esta Custom ROM. Vamos a ir a la configuración. Para que ustedes puedan mirar, por ejemplo, la memoria. Para eso iríamos aquí en más. Y daríamos en aplicación Manager. Vamos a ir, por ejemplo, aquí a las aplicaciones. Y vamos a ver que nos ocupa nada más y nada menos que 53 MB. O sea, utilizados con las aplicaciones que ya vienen preinstaladas. Y nos deja 137 MB libres. Vamos a ver en la memoria RAM cómo es que está trabajando. Nos consume 91 MB. 89 más o menos. Y nos deja disponible 162 de memoria RAM. Lo cual es bastante bueno para una Custom ROM. Con bastantes estilos y bastantes transiciones y efectos. La verdad es que esta Custom ROM está muy bien. Yo he probado muchas versiones anteriores a esta. Y la verdad es que me convence bastante. Vamos a darle un uso más cotidiano. Y ya les mostraré, les diré cómo es que me ha ido con ella. Incluso los invito a probarla. Para que vean que es una Custom ROM bastante estable. Y de las mejores actualmente para el Galaxy A's. Bueno pues, en sí esto ha sido todo. Espero que les haya gustado. Y si es así, les recuerdo que me pueden ayudar muchísimo dándole un buen like a este video. Suscribiéndote al canal en caso de que aún no lo estés. Así como compartiendo este video por todas tus redes sociales. Y agregándolo favoritos para que más personas lo vean. También, bueno, si les ha gustado que ya estoy dándole un uso. O que ya estoy mostrando más Custom ROMs. Si les gustaría que siga subiendo ROMs a este canal. Me lo pueden hacer saber aquí abajo en los comentarios. También dejando su like. Y compartiendo el video. Bueno pues, esto ha sido todo de mi parte. Nos vemos hasta la próxima evolución. Chao.